¡Hola! Hoy vamos a hacer un mono de nieve con un calcetín. ¡Vamos! Lo primero que debemos hacer es tomar nuestro calcetín para rellenarlo con los porotos. Debemos lograr la base del mono que será el cuerpo de nuestro monito de nieve. Y amarramos la primera parte con un elástico. Seguimos rellenando para darle forma a la cabeza y cerramos con otro elástico. La parte de arriba que sobra la damos vuelta para que parezca el gorrito del mono de nieve. Luego decoramos con una bufanda de goma eva, botones, ojos, nariz y boca. Bueno, como lo ven es súper fácil hacerlo, solo necesitan calcetines, porotos y su imaginación. Y así queda. ¿Ven? Los invito a hacer este mono de nieve en su casa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!